El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guadalajara de Buga ofrece el servicio de venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores. Empleamos repuestos y materiales de primera calidad. Realizamos visitas técnicas de inspección y seguridad a los establecimientos comerciales e industriales, garantizando las medidas mínimas de seguridad contra incendios. Academia Internacional de Bomberos, capacitamos brigadas industriales, servicio de grúa a cualquier parte del país, transporte de agua potable, traslados en ambulancia a las 24 horas, teléfonos 228-6888 y 228-6889, calle Segunda Sur, 1072. Dora Lilia Galvez, la mujer hallada herida en una casa de Buga y cuyo caso indignó al país, no fue asesinada ni violada. Así lo indicó el dictamen de la necropsia realizada por el Instituto de Medicina Legal, conocido este miércoles. El subgerente médico del Hospital San José de Buga, Carlos Guillermo Sánchez, dijo que en el centro médico nunca afirmaron que Dora Lilia Galvez haya sido víctima de agresión sexual e indicó que también se desmintió que la paciente había sido empalada. El hospital se basa única y exclusivamente en los hechos, los hechos que están descritos en una historia clínica de una institución que nos remite un paciente con sospecha de violencia sexual y con base en eso se maneja el protocolo para restablecer la salud de la persona durante el tiempo que estuvo hospitalizada en la Fundación Hospital San José. El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, informó que la muerte de Dora Lilia ocurrió por una aneurisma y no por una brutal agresión sexual, como se planteó inicialmente. Se aclara que la muerte entonces correspondió a una ruptura de una arteria cerebral, la arteria comunicante anterior, y que producto de esa ruptura entró en un estado de hipertensión endocraniana manejado en la clínica durante 22 días. La manera de muerte es una manera de muerte natural. En el cuerpo no se encontró ningún signo de violencia sexual, no existió ningún signo de violencia sexual, ni ningún tipo de trauma que pudiera estar asociado a ello. Ante ello, la hermana de la fallecida rechazó el resultado de la necropsia que entregó Medicina Legal, donde se afirma que la mujer de 44 años nunca fue asesinada ni violada, sino que hubo muerte natural. ¿Cómo quedo yo? Pues desconcertada, desconcertada quedo, porque, o sea, a mí me muestra la doctora cómo fue la violación de mi hermana, por parte de su cuerpo que fue violentada. Entonces, no sé, no sé, realmente estoy muy desconcertada, el abogado está llevando todo a cabo, esperemos a ver qué habla él, qué demuestra él, porque, claro, yo tengo documentos, como también los han tenido ustedes, y los hemos regado por los medios, donde se mostraba el estado actual de mi hermana. Entonces, yo no sé qué hay detrás de todo esto. Inicialmente, se divulgó que la mujer ingresó en estado grave de salud a un hospital de UGA, con aparentes signos de violación, tortura, empalamiento e incluso que había sido quemada, a lo que el Hospital Divino Niño indicó que este informe no salió de esta casa de salud. La S. Hospital Divino Niño informa con relación al caso de la señora Dora Liliana Galvez, que el día 7 de noviembre ingresa a nuestra institución en compañía de un familiar quien la encontró en un mal estado general y no tiene información de lo sucedido. Por su estado de conciencia, la señora Dora Liliana tampoco dio información de lo sucedido. El personal médico de la institución encuentra en el examen físico lesiones que son descritas en la historia clínica y que actúa conforme a los hallazgos, brindando la atención requerida de manera oportuna, según lo establecen los protocolos de atención. Ante el deterioro de la salud de la paciente durante su estancia en el servicio de urgencias, fue remitida a una institución de mayor nivel de complejidad. Es importante mencionar que los protocolos de atención de violencia contra la mujer se activan frente a las mismas sospechas de violencia para proteger a la víctima. La correlación entre los hallazgos evidenciados en el ingreso de la señora Dora Liliana Galvez al Hospital Divino Niño y los hechos que ocasionan dichos hallazgos médicos le corresponderán a las entidades que adelantan las labores investigativas. Asimismo, el funcionario dijo que, de acuerdo con las declaraciones que dieron los familiares de Dora Liliana, que aseguraban que la mujer fue empalada, golpeada, quemada y abusada sexualmente, se procedió entonces con el protocolo establecido por la ley, como lo es la toma de muestras y de prendas que se envían a Medicina Legal para su análisis. Para los funcionarios de la institución, todo el personal médico especialista fue claramente definido que las lesiones que tuvo la paciente fueron una hemorragia intracerebral, una neurisma intracerebral producido por un trauma cuyo origen desconocemos si fue de tipo violento o sencillamente por una caída como consecuencia de la rotura de la neurisma. Pero a nivel genital, nunca se fue evidenciado alguna lesión de tipo violenta por parte de alguien en el caso de esta señora. El presunto ataque que había sufrido generó una gran indignación regional y nacional, tanto que las autoridades ofrecieron hasta 30 millones de pesos por información del presunto responsable del ataque. En Buga, además, se realizaron marchas en rechazo a la violencia contra la mujer.